Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este anecdotario Ustedes me lo pidieron muchísimo ¿Por qué? Por el éxito obtenido Del escorpión al volante con Roberto Palazuelos Ya van varias veces que pasa que va muy de la mano El video con la anécdota Pues cuando reaccionan de esta forma Cuando hay tantos comentarios, cuando hay tantas dudas Cuando ustedes piden que haga un anecdotario Sobre algún video que acabo de sacar Pues viene muy al caso Y estamos tratando de responder a las necesidades Y responder a las peticiones Y es por eso que no estamos en el lugar habitual Me dije a mi mismo, ok igual no se va a ver tan bonito como siempre Pero lo importante pues es la platicada ¿A poco no? Gracias por darle play Y si vamos a platicarles acerca de este video Del escorpión al volante con Palazuelos Que videazo ve Ahorita ya pasó en menos de 24 horas un millón de visitas La gente está muy contenta Está cagada de risa El mismo Roberto Palazuelos me escribió Para decirme lo que opinaba sobre esto Oye pinche Alex que bárbaro wey No he parado de reír cabrón No, 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 no mames Que bárbaro cabrón Que buen programa Gracias por la oportunidad Te mando un fuerte abrazo Espero poder verte pronto Cuídate Le gustó el video Se divirtió como enano Estábamos pasándola muy bien wey Ustedes no, no, no sé si lo alcancen a recibir y a percibir Como lo vivimos nosotros que estamos grabándolo Es divertidísimo wey O sea es una liberación obviamente De gritos, de mentadas, de risas, de anécdotas, de pláticas Etcétera, etcétera, etcétera Muy chistosa, muy divertida Muy este, liberadora Vete, ahora te lo han puesto en la nueva generación wey Ya me salió hasta hernia De cargar con tanto éxito Y con Palazuelos ¿Cómo fue este contacto? Respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes también me hicieron Les diré mi sentir acerca de lo que dicen Finalmente lo que estoy haciendo es entretenimiento Y lo que suceda con ustedes Es parte de mi chamba como provocador de entretenimiento Como provocador de buenos momentos Espero que lo esté logrando Y ahí está el video A ustedes creo que les gustó Es uno, yo creo que se va a convertir en uno de sus favoritos de todo el año Ah no mames, ¿a poco está? El pinche burro lo tienes lavando tus carros wey El burro trabaja para mí de siempre Es mi chalán Palazuelos tuvo como muchas Ha tenido muchas etapas en el mundo del espectáculo Unas más activas que otras En los últimos años la verdad es que Para ser quien es durante tanto tiempo Se vio medio, para mi gusto Se alejó un poco de las cosas No sé por qué, no sé si de forma voluntaria O involuntaria Esto estuvo cambiando en los últimos meses El año pasado No, creo que de este año No recuerdo si el año pasado Empezó con esta nueva serie De mi rey Y ahí me empezaron a ofrecer a Palazuelos Para entrevistas Me lo habían ofrecido alguna vez Como para una entrevista así Como muy limitada Limitada me refiero De entrada por cinco minutos Te sienta con el protagonista De la serie Del programa de televisión Cinco minutos Le preguntas lo que quieras Sale bye Eso a mí no me sirve En el formato Del escorpión al volante Yo necesito Que nos podamos extender Que nos podamos Ir como gorda en tobogán Y entonces Dije ¿Sabes qué? No me sirve eso Creo que podría estar padre Hacer un escorpión al volante Con Palazuelos Veamos Veamos la posibilidad Y se movieron las cosas O sea se trataron Los que organizaban las entrevistas Trataron de moverlo De tal forma que Bueno no se logró El punto es que No se hizo Próxima vez vamos a dar un rol No en tu pinche coche Lo vamos a ir a dar En mi Hawker 800 papito Ay disculpe Te voy a llevar a Acapulco Haciendo tu pinche programa Para que revientes el rating Para que pases de 20 a 200 No se hizo Y dije bueno Ya veremos que pasa En el camino Ya veremos que pasa Este en la vida Después Un amigo fotógrafo Que hace unas fotos perdísimas El buen Wong Me hice unas fotos Y me dijo que él conocía Palazuelos Y que había trabajado con él Y entonces me pasó el contacto De alguien más Y dije bueno Está padre Está padre la idea Sin embargo no la concreté No le di tanto seguimiento Pues muchas cosas Que se me van atravesando Yo sabía por ejemplo Esa primera aproximación De hacer entrevistas con él No se pudo Porque era muy poquito El tiempo que tenía Para la prensa Y además al siguiente día Se iba de viaje Creo que se iba a Miami O alguna cosa así Yo estaba en Los Ángeles No alcanzaba a regresar a tiempo Y al siguiente día Ya se iba a ir El punto es que No se hizo Después con Wong Me comenté eso Que estaba en Miami Dije Un día que vaya a Miami Le voy a echar un grito A lo mejor está viviendo Mucho más tiempo En esa ciudad Que en otra El punto es que No lo hice Tampoco lo hice Y un día De pandemia Cuando me puse a planear Sobre las próximas grabaciones Vi su perfil de Instagram Y le escribí En mi experiencia La forma más chida De hacer las cosas Es hacerlas directas Directo Directo con la persona Y así es como Me nació Y así es como Me inspiré Y dije ¿Para qué triangulo? ¿Para qué le estoy diciendo A alguien más Que me haga el paro? ¿Para qué se hace El teléfono descompuesto? Le voy a escribir Y le escribí ¿Qué onda? Palacios ¿Cómo estás? Soy Alex Montiel Yo hago al escorpión ¿Qué te parecería ser algo juntos? Un videíto O una entrevista Etcétera Etcétera Dijo Wey Me encanta lo que haces No quiero poner palabras en su boca Ahí les ponemos la captura Porque no tiene nada Que no podemos Platicar aquí Públicamente Y me dice Wey me gusta mucho Hagámoslo Ahora que vaya México te aviso ¿Tú dónde estás? Bueno yo estoy en Los Ángeles Ah yo estoy A veces en Tulum A veces en Miami Me comentó él Y entonces digo Bueno ya será Pero te late ¿Te gustaría hacerlo? Sí Bueno pásame tu teléfono Sí ahí te va Y entonces todo se dio Muy fácil De forma muy natural No sé qué videos había visto él No sé No sé cuáles sean sus referencias Pero pues evidentemente Si les gustaba El tipo de videos Que hago Entonces el punto es que lo dejo pasar Ya tenía el contacto De hecho yo ya sabía que él estaba dispuesto a armar el video Creo que sí Después de otra sesión de fotos que tuve con el buen Wong Me comentó Creo que él me comentó ¿Le hablaste a Palazuelos? Digo sí ya lo contacté Por otro lado Comentamos que a ver cuándo Cuando nos veíamos acá en México Y él me comentó Wong este Parece que anda por aquí ¿A poco? Le voy a escribir wey Coincidió Chistoso Él no me avisó que venía a la Ciudad de México Yo tampoco le dije que estaría en la Ciudad de México Sin embargo yo ya sabía que estaba grabando Ah sí Empezó a grabar 40 y 20 O sea Esta grabación que ustedes vieron Tiene por lo menos un mes Si no es que dos meses Y le comenté Oye sé que estás grabando Me dijeron que a lo mejor estás grabando por aquí ¿Qué onda? ¿Lo armamos o qué rollo? Sí Armémoslo Y así en caliente lo armamos en dos segundos Nos empezamos a mensajear Nos empezamos a hablar por teléfono Hermano ¿Cómo estás? Buenos días Fíjate que sí lo podemos hacer hoy Si quieres en cuanto acabe mi llamado De aquí lo hacemos por aquí Podemos andar por las calles de por aquí Nos podemos ver aquí en el set Estoy aquí en unos foros Ahorita te mando la dirección Y te avisaría Hoy yo creo que vamos a acabar temprano Después de la comida podríamos vernos Y lo hacemos Y ya nos quedamos de ver allá por Polanco Y pasé por él Y nunca lo había visto en mi vida Jamás No tenía ni una sola referencia de él en persona Él tampoco obviamente de mí Tenía las referencias por el burro Van Ranking Porque él conoce El burro conoce muy bien a mi hermano Y me conoce un poquito a mí Y entonces pues sabía que por lo menos Buena vibra así iba a haber Entonces nos saludamos Y ya pues Es padre eso ¿No? Cuando haces click con una persona De inmediato Cuando no se siente forzado Cuando no se siente incómodo Él No me siento incómodo yo Pues está muy muy chido ¿Tú cómo sientes Que te estén lamiendo el culo En cada pinche entrevista Y en cada pinche presentación? No Pero no me lo lames ¡Ay! ¡Cállate! Aquí comenzamos con los comentarios Acerca de la gente Alguna persona me dijo por ahí ¿Qué pasó mi escorpión? ¿Ya? ¿Ya te cuidan? ¿Ya te están escoltando? ¿Qué? Trivia Si traigo a Palazuelos En el decopiloto Y hay una persona Un escolta Un motociclista Siguiendonos ¿De quién es más probable que sea Ese es escolta? ¿De la escorpión dorada O de Palazuelos? ¡Conteste ahora! Muy bien señor Señorita Niño o niña Usted atinó correctamente Ahorita cualquier pinche pedo El radio Me lo encajuelan este güey ya ¿Eh? Me le quitan la máscara Y lo vamos a rapar ¿Qué pasó mi teniente 777? ¿Cómo va todo? Ese es el modo de vida De Palazuelos No es ningún secreto Lo dice en muchas entrevistas Y lo ha mostrado Y bueno Si nos estaba siguiendo ahí Un elemento de seguridad Por cualquier cosa Pero Palazuelos Mira fíjate He entrevistado a otras personas Que si son paranoicas Si se están como cuidando Y no quieren que nadie les hable Y no quieren que nadie se les acerque Por un poco No por mamones Sino por miedo Y Palazuelos va En su pedo güey Va como peces en el agua Va platicando Va a gusto Yo para eso soy Un poco sensible En el sentido de que Luego luego Me pueden contagiar Un poco la ansiedad Y me saca de onda Y no Este güey Lo único que me transmitía Era pues desmadre Alegría Buena vibra Entonces estuvo curioso Ese comentario Que leí Bueno que aquí aclaro Por si hiciera falta Pero no creo Un día a lo mejor Si pero ya Marrucón Ahorita me da hueva Marrucón No me matas a morir Cabrón Empezamos a platicar De la vida Y del amor Sobre Sobre los dioses Es muy chistoso Las personalidades Que se juntaron aquí Pueden ser como Diametralmente opuestos Pero a la vez Con puntos Muy en común Alguien me dijo Por ahí Alguien comentó No manches Yo pensé que Palazuelos Era un personaje De mi rey Pero güey Si tiene un chingo De varo Y si es así Ni lo conocen Y vuelvo a decirles Yo Pues yo tampoco Lo conozco Yo sé lo que dice La gente Yo sé lo que conozco De su vida De su carrera Yo todavía En este momento No conozco a Roberto Digamos que Tantas capas Adentro Como para saber Si siempre está Palazoleando O Perdón por el verbo O no El punto es que Cuando lo ves públicamente Así es el siempre Siempre Entonces no es un personaje Pero a la vez Yo creo que si Obviamente le mete De su cosecha Obviamente le mete Como de jiribilla Y eso lo hace Muy muy divertido Las similitudes Con el escorpión Pues son evidentes Con lo que acabo de decir Pero a la vez El estilo Completamente Polarizado Que tiene uno u otro El escorpión Es un poco más Exótico Y un poco más Rudo Y el otro güey Es super jet set Pero los dos Se sienten Intocables Entonces ahí empezamos Con esta parte De competir De quién es ¿Quién es Dios? ¿Quién es un Dios más poderoso En la Ciudad de México? Y estuvo muy cagado Eso ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Panazuelos o el escorpión? No ¡Panazuelos! ¡Ay! ¡Me te rompieron tu madre! ¡Ah, pues sí! Salió muy natural No fue como que nos pusiéramos de acuerdo Sino salió muy natural Preguntarle a la gente Ah, ¿Quién es tu Dios? ¿El escorpión o no palazuelos? Y empezaron a contestar Y conforme empezaron a contestar A mí me daba mucha risa Y decía Güey, vamos a echarle más ¿Por qué? Obviamente Ahí lo pusimos Lo vieron en el video ¿Panazuelos o yo? Preguntábamos ¿Quién es tu Dios? Y palazuelos le decía Yo, yo, di que yo Di que La pregunta ¿Quién es tu Dios? ¿Palazuelos o el escorpión? Por el escorpión Pues la pregunta es Ness ¿O palazuelos? No, chica Pero no, no, no Me es quebra Güey Por ahí también leí los comentarios Es tan mamón que cae bien La gente le ha seguido el cuento Y le ha seguido Este Parte de la dinámica Durante muchos años Y ahí están las personas Contestando a eso que él o yo Les preguntábamos Y le daban el triunfo A palazuelos una y otra vez Y el remate Muy cagado Güey, al final Ya la última persona Que le preguntábamos Ya antes de terminar de grabar Era una persona Que limpiaba vidros Y que limpiaba carros Yo siempre estoy tratando Con el escorpión A la menor provocación Siempre tengo un pretexto Para, pues, mocharme Es una forma Esto es paréntesis Sobre el paréntesis Y lo han visto muchas veces No en este video Sino muchas veces Cuando yo de repente Doy alguna propina Algún regalo Es un poco No de A título personal Yo me considero Les voy a decir una cosa Súper mamona Pero yo me considero Nada más como No hemos platicado Dan y yo Pero como Ser como un instrumento De alguna fuerza De lo que tú quieras creer Para que te caiga a ti Una lana Eso somos No somos nosotros Es parte de De este mundo En el que compartimos todos Entonces trato de A la menor provocación Mocharme de alguna U otra forma Con alguien Y aquí Sirvió también como el chiste Que la única forma Del escorpión Para tener un voto Es que le diéramos Un billete A ese señor Y ya Le dieron el voto Al escorpión dorado ¿Quién es el dios Del mundo entero? Roberto Palazuelos Venga Roberto Palazuelos O el escorpión dorado El escorpión dorado ¡A luego! ¡Le dio 500! ¡Sincero! ¡Hijo de su puta madre! Vi otras entrevistas Que hizo Y él se para muy bien Hay veces que Que las personas Contestan lo mismo También porque les preguntan Lo mismo ¿No? Pero contestan lo mismo Siempre en cualquier entrevista Y aquí Como que Palazuelos Va escogiendo el contenido No sé si lo haga consciente O no Pero escoge el contenido De sus respuestas Para darles a unos Y a otros Entonces no es como Que hayas visto Una entrevista de Palazuelos Ya viste toda Si no Son dinámicas distintas Es indistinto Porque pues no es lo mismo A pesar de que es muy desmadroso Y que es como muy Muy sarcástico No es lo mismo Platicar con Adela Que con Jordi Que con el escorpión Con el escorpión Pues los dos Nos damos cuerda ¿No? Por eso Se destapa más y más Entonces es como Echarle gasolina al fuego Imagínense Si de por si Ya llega el fuego Y empieza a quemar la casa Pues ahora llega una gasolinera Y entonces Pues que es lo que sucede Justamente Lo que ustedes vieron De escorpión al volante Con Roberto Palazuelos La pinche señal les dije Le digo Espérate wey No sabía Espérate Es que esta Ya señor Son de los nuevos señor No mames A mi se ha caminado Usted se quedó En su busta Bueno Yo le dije al pinche teniente Teniente Si hago así Me lo encajuelan En el alto al cabrón Y aquí entramos a los A los comentarios de Y ahora si Pinche escorpión Te humillaron No hombre Ahora si te metieron En una rastriza Que barbaro Muy cagado O sea yo Cada vez que veo eso Es curioso Porque como se los digo No son luchitas Mi trabajo como escorpión dorado Es entrevistar Y provocar Que el entrevistado Eche desmadre Entonces Vuelvo a lo mismo Cuando el entrevistado Es desmadroso Cuando quiere echar Relajo Cuando quiere decir cosas Pues wey Le tienes que picar Un botoncito Se va como hilo de media Como gorda en tobogán Y empieza a decir Lo que tenga que decir Aquí es mucho más fácil Hay algunos Evidentemente Hay algunos Que lo toman como competencia Otros como complicidad Pero pues ahí está Vale madres Para ese es el personaje Para que le digan lo que quieran Mánchense con el escorpión dorado Con todo Mientras que el objetivo Haya sido cumplido Que tú Te hayas entretenido Que te la hayas pasado muy bien Que compartas ese video Y que ahora puedas ver Más de esto Tiene su propia personalidad Me manda la burger No quiere ser actor ¿Le caes mal? No No le caigo mal No le caigo mal No le caigo mal No mames Pero si dice Ya deja de decir mamas Papá no mames Mis amigos me molestan Con este cinismo Eso está Esto es muy chingón Con este cinismo Que maneja Palazuelos Y el escorpión Pues podíamos hablarle A todo mundo Como quisiéramos Con una confianza Plena Y además Todas las personas Nos respondían También con ese nivel De confianza Con ese nivel De complicidad Y jugando el juego De esta competencia Que estábamos haciendo De encuestas De popularidad O de feligreses De dioses Que pasazo ¿Cómo está? ¿Ya ve con quién vengo? Este culero A ver, le voy a hacer Una pregunta Y tiene que contestar No le ofrezco A ver, vengan cabrones ¿Quién es el dios? ¿Quién es? ¿Quién es el dios? ¿Palazuelos O el escorpión? Palazuelos ¿Quién es el dios? ¿Quién es el dios? ¿Y por qué traen pistolas? ¡Pinche falta de huevos! ¡Grítenlo! ¡Pinches escortas de mierda! ¡A ver, gente! Mañana Son coroneles Ascendidos todos Ya me preguntes Ya me está dando pena Ay, Jorgen Discúlpeme Porque muchas personas Preguntan acerca de las canciones No sé si lo tengo que repetir Pero ya lo he dicho varias veces En YouTube ya no se pueden poner canciones Entonces todas las canciones Se van directamente A las otras redes sociales Específicamente al Instagram Así que vayan y síganme al Instagram Porque ahí Este Sale Palazuelos Cantando canciones de Luis Miguel También sus corridos El Rey Interpretado por Vicente Fernández Entonces Está bueno Y también Aprovecho el comercial Para que me sigan también En el podcast Del escorpión dorado Donde vamos a estar poniendo Estas mismas entrevistas De escorpión al volante Pero extendidas Y con canciones Ok Entonces vayan Y sigan el podcast En Spotify Está disponible Y también van a estar saliendo Los anecdotarios Y otros tantos videos En otros canales Que tenemos ahí en Spotify Tenemos mucho contenido Para ustedes también Que nada más pueden estar escuchando Saludos al güey Palazuelos Gracias por jugar con nosotros Y por pasársela bien Por aprenderse A reírse de sí mismo Él comentó Que es una persona Que se arde con facilidad Sí me caliento La verdad Siempre desde chavillo Me calentaba Tiraba el descontón Una madre así Pero ya luego me he ido Controlando Yo me acuerdé Como tu verdadera personalidad Netflix me lo dijo ¿Qué te dijo? Pues la serie de Luis Miguel Me dijo que eras culero Pues yo no sé cuándo cabrón Porque por lo menos Lo que yo he visto Es que sí lo he visto En entrevistas Sí lo he visto En entrevistas Que se arde Pero aquí Es que justamente Esa es la diferencia Cuando va a una entrevista O en alguna parte Que lo sorprenden Y le dicen algo Que lo incomoda A lo mejor es un güey Que responde De forma más visceral Y se calienta Y se encabrona Aquí con el escorpión dorado Pues ya sabes Que a eso vas Entonces No aplica Yo podría decir Es para nada ardido Este palazuelos ¿Por qué? Pues le dije cosas Que obviamente No lo acostumbran A decir en todas las entrevistas Y él se caga de risa Y juega con ello Y aguanta vara Y hace el chiste Más y más y más y más grande Entonces ¿Por qué ya te la pasas En Cancún? No, voy mucho a Acapulco también Y a Miami Voy mucho a Acapulco también ¿Qué te gusta? ¿Cuál te gusta más? Me gustan todos igual No, no Uno que digas así Ah, me tengo que ir a Bueno, yo me quedo con tu lum La verdad ¡El exocera! Roberto Palacios dice Que le caga a Miami Y a Acapulco No es cabrón No vas a destrozar Obviamente porque A eso va al volante A eso va con el escorpión dorado Si va a ofenderse Y a ponerse serie Pues mejor no vayas Muy divertido Y aprovechó obviamente También para mandar Algunos mensajes A otros compañeros De otros amigos De la comunicación Y se armó la gorda Se armó la grande Chido pala Espero que les haya gustado Este anecdotario Y que les haya respondido Sus dudas Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales En todas y cada una de ellas Y mientras tanto ¡Vámonos que aquí espanta! Yo soy Alex Montiel Pase la chido Y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!